Te robaste en mi carro Loco, me puse nervioso Nada más cuando te vi y agarré un carro Te robaste a mi mujer Oye, ahí sí, ya, ahí sí abusa, hermano Y hay códigos, hay códigos Oye, cállate, ¿por qué mejor no te vas a la casa? ¡Cállate! Oye, ¿por qué mejor no te tranquilizas un poco? Mira, yo sé que estás un... ¿Tú qué sabes, travesti de mierda? Tranqui, hazme acuerdo que tengo que cambiarme de ropa ¿Sí? ¡Cállate! Oye, tranquilo, tranquilo Nada está sucediéndose Sucediéndose y pasose Yo entiendo lo que pasa Pero puente pensar ¿Acaso crees que eres el único policía cachudo? ¿En serio crees eso? ¿Que eres el único guayaquineño cachudo? ¿Acaso crees que eres el único guayaquineño cachudo? ¿Acaso crees eso? ¿Acaso crees que eres el único? ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! Bueno, ya, tranquilízate Mira, yo sé que estás mal Yo sé que te sientes mal Lo entiendo Pero no es culpa de este hecho, Gabriel Que encima está gordo Yo siento que está gordo Dile la presa para que no me crees que está gordo Ah, estás muy cerdo ¿Entonces de quién es la culpa? Loco Tranquilo ¿Cuándo? ¿Cuándo yo te he fallado? ¿Cómo hace unos 3 segundos? No, tranquilo No, tranquilo Escúchame bien Ponga atención a lo que te voy a decir ¿Cuándo se entera Winston Churchill? Ese, Pepa, ya yo, por ahora No, que venía la coalición ¡Ya, ya, ya! ¡No me van a hacer cojudo! No sabes lo que me has hecho pasar y sufrir, miserable ¡Tricio! ¿Cómo quiere eso? ¿Así nomás? ¿Así nomás? Ok ¡Fuerza! 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 Yo sé que solo he sido un vagabundo Un sinvergüenza, un perrimundo Me jaba la perdida Una hoja caída Como cartas tus Sorpresas en la mesa Son pequeños milagros Cotidianos Encuentro Y aún a las estrellas Sé que todas ellas Son flores que en el cielo Crecen para ti Y así vas a seguir Con las alturas Yo me quedo a oscuras Pero no siento miedo Debes ser así Debes ser así Te puse una pregunta ¿Dónde chucha vamos a vivir? ¿Dónde chucha vamos a vivir? ¿Qué es cueva esto? ¿Qué hay eco? ¿Por qué siempre repites lo que te digo? Estoy siendo irónico, idiota ¿Eso qué es? ¿Qué? Olvida 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 Siete años han pasado Y sigue siendo el mismo amargato de mierda De toda la vida Desde que te dejé ¿Tú mamá tiene razón? Siempre igual ¿Qué quiere que haga? Que salte en una pata Hay un policía loco que me quiere matar No tengo donde vivir Y encima No tengo ni un solo dólar Suelto Esta billetera explota Puro billete de 100 Y un par de 20 Yo tengo tarjeta de crédito Tarjeta de crédito nomás tengo Y billete de 200 nomás hay Por eso es Pues justamente Bueno no hay suelto Es dificilísimo hermano Yo dejo el de 100 nomás Una cola Quédese con el cambio Y me voy ¿Qué te pasa hermano? ¿Qué pasa? La da caja es mía La da caja es mía Me caso Enero 4 busca Enero 4 busca Me caso Enero 4 busca Si es sábado me caso ¿Sábado? Si es sábado cae ¿Sábado cae? ¿Cae sábado? ¡Felicidades! ¿Qué lindo? Voy a llevar a alguien Buenas mujeres Sí, voy a llevar a alguien Claro, sí Lleva cualquiera Tranquilo Ahí está Bueno, oye, Patricio Me mandaste a comprar talco Cierto Ay, cierto ¿Por qué se demora tanto ahí? ¿Te han cortado alguna vez Los pelos chiquitos? Son como las vías con lanzas Hermano, es horrible Vamos a hacer una pregunta Suelta No es que ¿Qué es eso de que tu hermana Tu ñaña desapareció No lo encuentro ¿Cómo es eso? Bueno Eso me dijo mi papá Que le había dado 10 lucas Para un negocio de canguros chinos Buen negocio Es bueno Es buen negocio Lo mismo dije yo Lo mismo dije yo Buen negocio Así es Pero bueno Desapareció Ni a mí me contesta el teléfono Nada O sea, le dieron 10 lucas Y desapareció Ni contesto Típica, mam Típica Coge la plata Se la tira encima ¡Sabe a Dios! Con qué puerco Se estará revolcando ¿Mmm? Sabe a Dios Mira, aquí entre nos En confianza y con respeto Ante todo el respeto Ñañolín Pero tronco de zorra Pero tronco de zorra Hermano Tronco de perra Disculpa ¿Te haya hecho eso? Que siento que hay una Que siento en la mirada algo Bastidio Se me pasó la mano No me lo dices Pero me miras Me quieres pegar Si quieres que me disculpe Me disculpo No tengo problema No, no te disculpo nada Yo soy noble Yo soy noble Yo soy noble No te disculpo nada No te pongas así No te pongas así No te pongas así ¿Por qué se demora tanto? Te acuerdo Mi hermana Tronco de zorra Tú lo dijiste, no yo Tú lo dijiste, no yo Tú lo dijiste, no yo Yo asumo Yo asumo Tú lo dijiste, no yo Yo asumo la culpa Yo firmo Dime dónde yo firmo Bueno Tal cual Así es Conoce 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 Está casada Casada, ¿no? Está casada con un hombre Al que Ella tiene que satisfacer O sea A él No es que si él quiere La ley a él Le permite Le otorga ¿Verdad? Que él puede hacérselo En la mañana En la tarde En la noche Volvérselo a hacer Cuando le dé la gana Es más, si quiere Si quiere puede invitar A más personas Porque él puede No me creas Porque Estas cosas uno nunca sabe No lo tomes a mal Me esperas un segundo Pero por favor Tranquila ¿Dónde vas? Maldita Pero maldita Por... No, no te trajo la voz. ¿La voz? ¿Qué pasa? ¿Cómo te odio? ¡Te cagasta! Agarraron a los ladrones. Si, 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 está bien. Yo más tarde voy a poner la denuncia. Luego paso a recoger el carro. Sí, gracias, gracias. ¿Apareció? Sí, sí. Lo encontraron en un barrio de mala muerte. Bóteme. Bóteme jefe, ¿serio? No tienes la culpa, tú Sí, tengo la culpa ¿De qué estás hablando? Lo que pasa es que su esposa Su esposa Ella no sabe lo que pasó Se quedó sin tampones Mami, bajaste Hola, mi amor Negrito, ya se te pasó una idiota Sí, mi cielo Perdóname, por un momento casi cometo una locura Pero tienes que perdonarme Está bien Te espero en la habitación No voy a poner esa tanga africana que me mandó mi tía de Mozambique Ay, coño, ay, maldita Espérame ¿Qué dices? ¿Qué te pasa? Casi haré la bocota Lo que pasa es que respéteme Yo no puedo hacerle eso a su esposo Yo soy cristiano, soy hermanito, en serio Ay, ándate a la mierda No te puedes echar atrás ahorita Mira que estoy a punto de ser incluida en el testamento de mi esposo Y cuando eso pase Tú y yo vamos a ser millonarios ¿Qué le va a hacer al patrón? Oye, Patricio Te dejo esto Ay, qué lindo, gracias ¿Aquí? Ay, sí, yo no aguanto Son ladillas con lanza los pelos mal cortados Pero ahora estoy mejor, estoy más rico ¿Qué haces? Pareces maricón, solo con el celular así Sobándolo y sobándolo Haciéndole así y sobándolo No seas tan maricón, ya dejas celular, sobando tu celular No seas idiota, así se usa con el dedo ¿Cómo? ¿Qué cosa? Con el dedo nomás tocas A ver, deja ver esta nota ¿Cómo funciona esto? ¿Así nomás? Sí Qué bacán esta huevada Tiene internet y todo ¿Te puedes...? Tienes el high five aquí fijo ¿El qué? High five, seguro lo tienes aquí ¿Ah? No Te tardas, porno, porno Obviamente te la ves la porno Pasa acá, pasa acá Se me acaban los megas Típico arrastrado Típico arrastrado Bueno, ahí como hablamos aquí De mucho, muy holado está esto Ya, cacería ¿Ah? Cacería Ajá Sí Hola ¿Dónde estás? Hola ¿Dónde estás? Perdón ¿Tu papá es pirata? ¿Por qué? Porque tiene un tesoro ¡Yes! ¡Yes! ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que qué estás haciendo? ¿Cómo que qué estás haciendo? Siete años en el Tíbet ¿Qué? De la isla Puna ¿Ah? Totalmente solo Apunte a cangrejo ¿Ah? ¿Qué crees que estoy haciendo? Pazos de idiota Preguntas estúpidas Oye, no tenemos plata ¡Moso! ¿Señor? Brahma para todos ¿Ah? ¡No! Brahma para todos nosotros ¡No sean ofrentosos! ¿Y esa billetera? ¿Qué te pasa, mi amor? Pobre Mi billetera No encuentro mi billetera ¿Dónde la dejaste? Si supiera dónde la he dejado no estuviera preguntando dónde está su pedazo de avispada Me refería a que dónde fue la última vez que la viste grosero dos salones En el carro Ahí era donde estaba la última vez Mi billetera estaba en el carro Maldita sea Salón, salón Siempre salón Fernando 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 Deja dormir Fernando 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 ¿Qué, imbécil? Apaga la luz No jodas Me tengo que ir, loco ¿A dónde, imbécil? ¿Qué está aquí? No jodas Tengo una entrevista de trabajo ¿A dónde? ¿A qué hablas? Brahma ¿Vas a trabajar en Brahma? No voy a trabajar Vas a trabajar en Brahma, mi guito No voy a trabajar Es una entrevista de trabajo recién Juan Carlos Tienes que conseguir ese trabajo Sí, sí, pero recién voy a Tienes que conseguir ese trabajo ¿Cómo jodas el rasurado? El me aliento Ábrelo, ábrelo Ábrelo, ábrelo 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 Buenos días, señor Delgado Lamento tener que informarle Que su tarjeta Ha sido rechazada Esta tarjeta Así es En ese banco me tienen tirria Pero no se preocupe No se preocupe Faltaba más Si no la aceptan en esa tarjeta Entonces Vamos con esta Si no aceptan esa por cosas de la vida Dí tú Luego tenemos esta Si todo falla Que año tenga mi billetera No me quédese No más Para que vea que es un acto de buena fe Es un acto de buena fe ¿Ya? Hasta luego Hasta luego Que pasaría Señor Delgado No Eres una hueca Escúchame Sopla 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 Quiero llegar a viejito contigo Que tú me des de comer Quiero que duermas tus noches conmigo Llevarte a la cama algo de beber Como en los sueños somos tan felices No te compliques mi amor No soy tan viejo como todos dicen Y el próximo año seré un trintón Soltero Yo quiero ser Soltero Un día más Soltero Tú sabes te quiero Y el próximo año seré cuarentón La ley A él le otorga Que le pueda dar de la mañana Le pueda dar en la tarde En la noche Cuando no quiera De ida De vuelta Lo que ella quiera Es más Me han contado Tú no me creas a mí Investígalo Júgléalo Ahí busca todo Ahí está Me han contado a mí Que el man Es fetichista Sadomasoquista Él puede generar El síndrome de Estocolmo Sin saberlo De la nada Así nomás El síndrome de Estocolmo ¿Qué van a ser? Pero el día Seguirá El síndrome de Estocolmo El síndrome de Estocolmo